Simple, sencilla computadora puede brindar información importante para resolver casos de accidentes viales. Se le ha llamado la caja negra de los coches. La información que guardan algunas computadoras de vehículos de nueva generación podrían ayudar a resolver casos de choques como si fueran las cajas negras de los aviones. Algunos de ellos ya cuentan con un sistema que se llama Event Data Recording, que es una caja negra donde se guarda información para ver el uso del freno, del acelerador, las bolsas de aire, los cinturones de seguridad. El impacto de un automóvil a más de 100 kilómetros por hora es similar a detener varias toneladas de peso. Por eso, pocas personas se salvan de un accidente de esta índole. Los datos servirían como prueba en percances como el ocurrido con el futbolista Joao Malek, el pasado 23 de junio de este año en Guadalajara, que provocó la muerte de una pareja de recién casados. Familiares de las víctimas solicitan que se revise la computadora del auto del deportista, ya que él asegura que conducía a los límites permitidos, aunque el video difundido del caso parece mostrar que circulaba a alta velocidad. Sí se puede utilizar esta información si se lleva todo un protocolo judicial para poder obtener legalmente la información. Se puede utilizar y sí que está como un aspecto a considerar como de prueba para la situación del choque en el que nos vemos, en el que estamos investigando. Estas computadoras pueden incluso instalarse en vehículos antiguos o de colección. Y para eso tenemos que adicionarle un arnés, módulo de fusibles, computadora, que nos va a controlar motor y nos va a dar el desempeño real de un vehículo nuevo. No importa el modelo, sino que los sistemas queden registrados para saber incluso qué tan buenos conductores somos, ya que sabremos el número de aceleraciones, revoluciones de la máquina y frenado que tenga el automóvil. Carlos Torres. Azteca Noticias.